Hoy hablaremos de los trastornos mentales graves, los cuales se refieren a alteraciones psiquiátricas de duración prolongada. Estos conllevan un grado variable de discapacidad y disfunción social. Entre ellos se encuentran la esquizofrenia, el trastorno maníaco depresivo, los trastornos de ansiedad, el trastorno de pánico, el obsesivo compulsivo, las fobias, la depresión, el trastorno bipolar y los trastornos de alimentación y de personalidad. Algunos trastornos mentales graves se pueden controlar con psicoterapia o medicamentos, pero hay otros que requieren de una terapia electroconvulsiva, es decir, un procedimiento que se lleva a cabo con anestesia general y que consiste en pasar pequeñas corrientes eléctricas. Es utilizado únicamente en la atención psiquiátrica y hay posibilidad de realizarlo acá en el país. Vea los detalles. Ella es Camila Álvarez, tiene 18 años, pero ya pasó por un trastorno mental grave. Me escondía, quería estar completamente sola, llegaba a acortarme, quería cometer muchos actos suicidas. Buscó ayuda médica y le hablaron de la terapia electroconvulsiva. Me hicieron TEC y pues yo he podido mejorar, he podido tener una mentalidad diferente a la que tenía antes. Una terapia que se recomienda después de haber pasado por terapia psicológica o medicamentos. Consiste en la provocación o evocación de convulsiones tónico-clónico generalizadas, que son evocadas, digamos, o producidas por la aplicación de corriente eléctrica por un tiempo determinado. Electrodos que se ponen en la parte frontal o temporal del cráneo. Entonces, a esa región es donde va dirigido el estímulo eléctrico. La preparación que debe tener el paciente es asistir en ayuno mínimo de ocho horas. El cabello lo debe de llevar limpio y seco. Suspensión de toma matutina de medicina oral. No usar cosméticos y usar ropa cómoda. Con este tratamiento lo que se busca es lograr la remisión de los síntomas. Los síntomas, principalmente síntomas depresivos, cuadros maníacos, se logra como, digamos, tratar el momento más grave de la enfermedad. La terapia la realizan un grupo de especialistas. En la sala con el paciente debe estar un psiquiatra, personal de enfermería, anestesiólogo, terapeuta respiratorio y un auxiliar. Programan de seis a doce sesiones, que pueden ser cada día o pueden ser a días alternos. Y se evalúa el paciente pre-tratamiento y post-tratamiento. La terapia electroconvulsiva puede ofrecer mejoras rápidas y considerables de los síntomas graves de varios trastornos de salud mental. Cuando hay tratamientos que han fallado, en el caso de psicoterapia, psicofarmacoterapia, entonces ya se va pensando en utilizar lo de terapia electroconvulsiva. O sea, no es algo que se haga desde el inicio. La terapia electroconvulsiva puede ofrecer mejoras rápidas y considerables de los síntomas graves de varios trastornos de salud mental, como la depresión grave, cuando hay resistencia a medicamentos, si hay manía grave como estado de euforia intensa, agitación o hiperactividad, cuando el paciente presenta catatonía, la cual se asocia con la esquizofrenia, si hay agitación o agresividad. La mejoría no es así inmediatísima, ¿verdad? Sino que a medida que va avanzando, digamos, en la aplicación del procedimiento, así es que uno va obteniendo buenos resultados. La terapia electroconvulsiva se puede utilizar durante el embarazo, en adultos mayores, en personas que prefieren terapia electroconvulsiva en lugar de tomar medicamentos, cuando la terapia ha sido satisfactoria en el pasado. Ana Quintanilla para TL2.